Que la gay corillo, gracias por estar de vuelta con nosotros. Otra reacción más en tu canal favorito de reacciones. Por encima. El canal más duro de... Jacksonville. Mira, vamos a hacer... El Jordan 23 y Big... Una cosa ahí. Big, ¿qué dice? Ok. No me dieron la referencia del nombre. Sviu, Svayu. Sviu. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que están usando las V como U. Sviu, Suyu. Cuyu. Big Cuyu. El fin. Seguramente es otra cosa totalmente diferente y nosotros aquí como dos imbéciles diciéndolo bien mal. Pero anyway, en cuatro. No voy a decir absolutamente nada más. Lo voy a dejar ahí, en cuatro. Se llama la canción. Ya sé que tú la esperas. Me recordé a la banda del hermano. ¡No! Espérate, ¿qué te recordaste? De la barra del hermano. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es la barra que dice? Lo di en cuatro y me... Oh, me he resetado el sistema. Nunca jamás me la voy a poder sacar de la cabeza. Dale, Alexander. Vamos a ir. Ok, es Big Cayo. Cayo. Así, Cayo. Sí, Cayo. Oye, para el que no entienda esta referencia, están lavando dinero. Así es que se lava dinero, en realidad. Guau, no caché eso. Guau, no caché eso. ¿Por qué él dice cuacho? Para que suene cool. ¿Pero le está queriendo decir cuatro? O a lo mejor es que tienen algún otro tipo de referencia. Ya da algo mismo, tú sabes. Si la canción se llama en cuatro. Ok. Mami, yo sé que tú quieres que te metas. Te lo meto, pero volado en plaquetas. Pesca la maleta que engancha la veta. Y le vamos a darle un volteo al planeta. La baby es otro corte de una tipa fina. Soy este de enero y conmigo es combina. Como ella camina, a mí me fascina. Ella es la pana de la esquina. Y ponte el cuacho. Pa' pica hasta más rato. Tú eres una bellaca. Y hoy un bellaco. Los chico con los tacos. La cama la mato. Luego te tiene que yo no pongo, pero yo resaco. Tú estás buscando que yo te dé a ser rato. Mami, deja el drama y tú solo ponte el cuatro. Tú estás buscando que yo te dé a ser rato. Mami, deja el drama y tú solo ponte el cuatro. Es cuacho, mami, es cuacho. Es cuacho, mami, es cuacho. Tú un perro a los laser. A los jarras. Para los que nos siguen de Puerto Rico. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Pare de marquesina. Cuatro. Es cuacho, mami, es cuacho. 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 Te le puse en cuacho, pa. Con el peñato. Con el peñato. Pato feo, pero no ando pato. Baby, dame el dato. De tu, tu, tu. Me gusta la globo conmigo. Tírate una foto que me tiene loco. Como mueve la cadera, me desespera. Yo sé que tú te la puedes ver. Téreme vida capela. Nena, tómate la que no quiero escuela. Dale a la pasada, la tengo fuma, no me la. Tú estás buscando que yo te deja errado. Mami, deja el drama. Tú solo ponte el cuacho. El cuacho, mami, es cuacho. El cuacho, mami, es cuacho. El cuacho, mami, es cuacho. Con el peñato. Yo vencé. ¿Legimos mal entonces? ¿Él es el productor? ¿Verdad? Yo sentí que nada más ninguno cantó. Y hoy estoy loca. Yo, a mí, yo no. Yo tampoco sentí otro. ¿Tú estás sentiendo igual que yo? Igual. Ah, ok. Yo creo que el que estaba al lado de él al final. Esto no es. ¿Estás viendo que sí es el mismo? Deja que yo vea lo que tú estás haciendo. Espérate. Volvemos. Aquí. Ok. ¿Ese es yo en las 23? Sí. Entonces es el productor, entonces, ¿no? Vamos. La verdad que nosotros sin hacer la asignación aquí. Sí, el productor. Estamos aprendiendo. Ok. So, Vicayo es el productor. Yo me quedo esperando a otro. Qué pendejas. No, bien brutal. Yo pensé que íbamos por mitad de canción todavía. Cuando se acabó yo. Pérate, pero no tanto el otro. Pero ok, ya entendimos, ya entendimos. Ok, ya. Sorry, Corillo. No nos maten en los comentarios. Vamos aprendiendo poco a poco. Me gustó. Un perreo. Acho, sí, Manuel. Un perreo. Ok, si Vicayo fue el productor de esta pista, le está metiendo bien duro. La pista está demasiado de muy cabrona. O sea, es como que un recuerdo a lo que era cuando explotó el reggaetón. Que eso es lo que le gusta. Eso fue lo que funcionó. O sea, no hay necesidad de cambiarlo. Eso fue lo que funcionó. Ese perreo hace esas pistas bien pesadas de reggaetón. Chish. Déjalo así. Buen trabajo, Cayo. Bueno, Corillo, si te gustó esta relación, dale like. No te olvides de suscribir si no estás suscrito. Y este mensaje va para dice, chequea si estás suscrito. Porque nos metimos a los analíticos y dicen que la mayoría de las personas que nos ven no están suscritas. Así mismo. A lo mejor es que se te olvidó. Puede ser que se te olvidó. A lo mejor piensas que estás suscrito porque como siempre ven nuestras reacciones y te salen en tu homepage, en tu página de... Ya YouTube sabe que te gustamos y te lo recomienda. Y como que mira, subieron un video, pero en realidad no estás suscrito. Y no estás seguro si te quieres casar con nosotros. Dale al botón. Estás seguro. Esta es tu señal. Estás seguro. Los divorcios en YouTube son bien baratos. Volvete a darle al botón y ya no te preocupes. Normal. Bueno, Corillo, hasta aquí llegamos con este video de reacción. Chequeamos. Bye. Y... Y...